Hace unos días hablamos sobre los comentarios polémicos que había hecho Amy Schumer sobre Nicole Kidman, burlándose de cómo estaba sentada en el US Open. A través de su cuenta de Instagram había publicado una fotografía de la actriz diciendo, así es como se sientan los humanos. De inmediato muchos comenzaron a decirle que estaba haciendo ciberbullying a la actriz, que era una falta de respeto, que era una publicación indigna de ella y bueno, muchas cosas más. El chiste no le salió como esperaba y tuvo que borrar la publicación. Después hizo otra, pidiendo disculpas por tratar a Nicole Kidman como una extraterrestre y lanzó un dardo venenoso para Aston Kutcher y Mila Kunis. Otra vez volvieron a criticarla y tuvo que borrar la publicación. Ahora la comediante, que de comediante no tiene nada, hizo un comentario para los críticos que salieron a atacarla diciendo, entre otras cosas, respiren todos. Ahora vamos a entrar un poco más en detalles sobre todo esto, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que le esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta y un comentario, que como siempre es muy bien recibido, estamos en X como de remate XD y ahora sí, continuemos. Dada la gran reacción negativa que Ami Schumer recibió las dos veces que abordó el tema, quiso hacerlo de una manera diferente esta vez. Una vez más recurrió a su cuenta de Instagram para explicar que no tenía la intención de burlarse de Nicole Kidman en su publicación inicial, y comentó lo siguiente el viernes. Ok, así que el chiste que estaba haciendo era que la forma en que estaba posando no parecía como si fuera uno humano. No me estaba burlando de cómo luce, Nicole Kidman es hermosa y una de las actrices más increíbles de todos los tiempos. Sé que muchas veces decimos que no tienen que tomarse las cosas tan a pecho, que no es necesario siempre estar en la defensiva, atacándose mutuamente, que no se tomen la vida tan en serio, que relajen la raja y un montón de cosas más, pero también entiendo del otro lado que pueden no gustarte este tipo de bromas. Además, creo que meterse con una actriz tan reconocida y querida como Nicole Kidman no es una buena idea desde el principio. Era más que obvio que iban a salir a atacarla. Lo mismo pasó cuando quisieron burlarse del físico de Keanu Rip. Simplemente no podés meterte con este tipo de celebridades porque es más que evidente que muchos te van a querer saltar a la yugular. Pero volviendo al tema de Amy Schumer, profundizó más sobre el tema en su comentario y dijo lo siguiente. Espero que todos estén bien y tomen un respiro profundo, incluyendo a todos los artículos de opinión escritos sobre esto. ¿Están bien chicos? A todas las personas que comentaron sobre mí, lamento mucho no ser la más bonita. Por favor, perdónenme, me disculpo. También habló sobre el hecho de que su publicación haya generado tanta relevancia en las redes sociales y en los portales de noticias. Incluso más que otras noticias y respecto a esto dijo lo siguiente. Ni siquiera fue un día lento en materia de noticias. Corea del Norte y Rusia se están acercando demasiado para sentirse cómodos. Hay tormentas mortales que azotan nuestro mundo y un hombre fue condenado por violación. Pero lo que te molestó fue lo que yo dije sobre la pose de que Nicole Kidman no era humana. Respiren todos. A las personas que escriben cosas odiosas a continuación, las perdono. Como madre, mujer y lo más importante, como alguien a quien también le gustan los hot dogs. Tengan un buen fin de semana. Una vez más, la publicación se llenó de comentarios. Pero esta vez había una mayor cantidad de usuarios divididos sobre la disculpa y algunos dijeron cosas como ¿Cómo te atreves a hacer esta broma? ¿Qué crees que eres una comediante? Burlarse o el ciberbullying no es una comedia. Y decir soy comediante solo fue una broma. No es gracioso y se usa como una excusa para ser mala. No lo siento. Solo lamento que te hayan llamado la atención por ser una matona. Demasiado poco y demasiado tarde. No puedes sacar la carta de como madre, como mujer, ahora. Esta no es una disculpa. No sé por qué la gente no puede decir simplemente lo siento, me equivoqué y no debería haber hecho eso. Como madre deberías enseñarle a tu hijo cómo disculparse. Pero ¿Cómo puedes enseñarle eso si ni siquiera puedes demostrárselo tú misma? Mientras tanto, otro también defendieron y la apoyaron y le dijeron cosas como Nunca deberías ver de una posición de tener que explicar la comedia. Eres y siempre has sido un tesoro. El sentido del humor es difícil de encontrar. Cualquiera que no te entienda se está perdiendo un tesoro que compartes constantemente. No deberías sentir que tienes que defenderte por tu incapacidad de entender y disfrutar. Chica, eres increíble. La gente no tiene razón. Conocemos tu corazón. Además, la belleza de Nicole es de otro mundo. La miro y pienso, ¿Cómo? Y eres hermosa, preciosa y la más divertida de todos los tiempos. Y luchas por los que no tienen voz. Eres un tesoro. Mientras tanto, Nicole Kidman sigue en su mundo y dejando en claro que digan lo que digan de ella le importa muy poco. No ha respondido públicamente a la broma de Amy Schumer. Creo que ahora tiene cosas mucho más importantes para preocuparse como el estreno de Aquaman y el reino perdido o simplemente seguir disfrutando de su vida. En fin, gente, hasta acá el video. Nosotros nos vamos yendo. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón. Tu comentario, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rato. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.